Estamos reunidos aproximadamente cerca de 700 productores agropecuarios. ¿Qué significa? Que está el sojero, el productor que hace maíz, el productor que hace poroto, el productor cañero, que realmente estamos todos juntos en esta pateada, porque en realidad ninguna actividad agropecuaria es rentable en este momento. Gente de Concepción, de Aguilar, de La Cocha, de todo el sur de la provincia. ¿Qué significa? Realmente pedimos en primer lugar disculpas a la población porque no es de nuestro agrado cortar la ruta. Estamos en este momento acá cortando la ruta porque realmente la actividad agropecuaria está de quebranto. No queremos terminar como los productores de Neuquén, de Mendoza, que realmente la mayoría están fundidos. Nosotros queremos defender nuestros derechos como productores agropecuarios, defender los derechos de la familia. Todo pasa porque no tiene precio, no hay rentabilidad en la actividad. Y sabemos que realmente la Argentina es agro-granadera, dependiente. Si no se mueve el agro, no se mueve el comercio, no se mueve la actividad financiera. Yo no sé por qué nuestra Presidenta no tiene tanta bronca al sector agropecuario, a donde ahí nace toda la riqueza de la República Argentina. Que es tan distinto en otros países que son industrializados. En cambio, Argentina no. Argentina realmente vive de la tierra y para la tierra. Y nosotros vivimos trabajando el día a la par del productor, a la par del obrero, a la par de la familia, para seguir produciendo. Y cada día estamos más empobrecidos. Yo le pido a la población tucumana, a la población argentina, que realmente lo apoyen en este momento. Nosotros tampoco tenemos el agrado de cortar la ruta. No somos de cortar la ruta. Pero esto lo lleva a nosotros para que el gobierno provincial, el gobierno nacional, lo escuchen a nosotros.